Música Debemos resaltar el hecho de que a contracorriente de la receta del Fondo Monetario Internacional que como ustedes saben lo que apunta es a la eliminación, a la supresión de la seguridad social a la privatización de la seguridad social, a la eliminación del seguro social, a la reducción de las pensiones y de los salarios aquí en Venezuela el presidente Nicolás Maduro defiende el legado del comandante Chávez y ha anunciado la aprobación de recursos para 110.000 nuevas pensiones 110.000 nuevos pensionados y pensionadas del seguro social es una noticia que en cualquier momento debería generar grandes reacciones pero sobre todo es una noticia en este contexto en el que petróleo los precios internacionales de petróleo han caído por debajo de 40 y que en ese contexto nosotros estemos escuchando al presidente Nicolás Maduro con un anuncio muy chavista porque el comandante Chávez nos acostumbró a ese tipo de anuncios cuando los expertos, los aviondos de todas las especialidades recomiendan con su óptica fondomonetarista recortar lo que ellos llaman el gasto social pues Chávez respondía con más inversión social y hoy lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro